¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué OPI? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Porque puede, joder! ¡Porque puede! Pero te has visto la serie entera, ¿no? Sí, sí, cuando el tío le revienta a la cárcel, sí. ¡Let's go! Sí, sí. ¡Joder! Pobrecito, es que mi persona es el favorito, tío. Es el mejor. Yo no he visto la serie, ¿no? La verdad es que era el más querido. Es que, tío, era buena pifo, o sea. Un poco... Se iba a la cabeza de cinco años que era buena pifo. Creo que hay uno en me, pero no seguro que estabais hablando. Es que, realmente, el resto son unos mentirosos y unos cabrones. Ya. Vale. Yo no he visto a nadie. Oh, vale. Un me... Ahí. Roto, ¿vale? Vale. Aguanto de SCT para rotar rápido. Vale. Check me... A Miki debería rotar ya. Uno toro. ¿Toro? ¿Toro? No, el toro. Sí, el toro está en A. Están todos en A. Te va uno por coche, eh. Unosco, Sanru. ¿Y ya está? Ya está. Me ha quitado la tontería de un golpe, plástico. Eh, casi se hace lace, este, cabrón. Venga chicos, que si pierdo esta me bajan de AK otra vez Eso es bueno, para mi La cuchillo Yo no me quedo tan rezago Dentro de poco Parrot será AK Y yo no, no se pasa Y lo peor es que la mitad de las partidas lo escarleo yo Deja de flipártelo Menos poco, pero cita Bombi Le dimos Pero se la peleó un poco Caen Smith 1A Meat, Meat, Meat Mira, a Meat lo cobre tu puta madre Entóxico, tengo un entóxico Sunroo Si, mirándome A mi Me rusea creo No, no Uno main Y uno por el camino Ya hay otra bomba Bomba, en B Tienes ahí uno en medio No se los ha matado No se los ha matado todo Se va para medio Bueno, si estoy todo muerto Tío, en serio Deberían prohibir en todo lo que yo juego ser hitmarker en la cabeza No tiene coherencia Ya Tiene igual el arma con el que pegues en la cabeza No tiene sentido Como puedo meter Es que odio cuando voy con la glock del otro lado Si Porque le puedes meter fismar que le la cabeza es en el casco Tío Hmm 48 entre Otra eco, no? Si, otra eco No? Si Si A mi novia le han dicho que se le pide las cejas en danza Que cojones Que coño? No se, no se No se que quieren que haga con sus cejas Que coño Oye, que hace yendo a ver Naranja Mmm No se El Kiri, no? Si, creo que si Si, si, el Kiri Hey, I think What the fuck? XD What the fuck? What the fuck? Que? Que bitch Vale Ya podemos comprar, no? En que momento de tu vida te ha llegado a ti y te dice desfilate las cejas, sabes? Es que me va a caer, le digo que tal danza Y me dice bien, bueno, me han dicho que me desfila las cejas Y yo, eh? Y dice así, si, lo que oyes y yo, eh? Ay Dios Si, si, si No tiene puto sentido Pero yo me imagino la conversación Te tienes que desfila las cejas Te tienes que desfila las cejas One go mid, I will join me Flashbang Flashbang Now it's mid, it's yours Now it's mid, it's yours Now it's mid Now it's mid This is the box, eh? And I too, but not at the point Ya, ya, I see Mid Ah, van a entrar allí y tu Están en el squeaky Part para atrás Part para atrás Yo sí Yo sí Marca Uno en punto Pero mal lo he hecho Si Este y este Este y este O la he hecho la estela por arriba, tío Es que se ha agachado, tío, justo Ya Bueno, de esta me bajan de acá, chicos Los vamos a irte a comprar Tío, me he pillado una hiperbestia, super barata, tío Oye, en la gaza, en serio, no es un puto marido. Voy a blanca, deseo. Mucho gente en medio, eh. Hay uno en main. En main salió uno. Viene por conducta, eh. Sigo escuchando en medio. Están abajo ahora cubriéndose, que yo lo trae. En V no escucha a nadie. Vamos, es que los días se han ido a mí todos. Quiero verificar cómo funciona esto. Ahora somos tres cubritos. ¿Qué haces aquí? Y el naranja ahora ha decidido que se va para mí también. Vale, la bomba está en A, para empezar. La bomba está en A, pues vamos para allá. Stop por main la bomba, hace un segundo. No, mira, sigue ahí. La bomba está atropeada. La bomba está en main ahora mismo, bueno, en punto creo. Ahí hay uno en China, quizás los dos. Salto de la bomba. Vale, el otro también en China. Hostia, no tengo kit Ya, ya, si No se me ha olvidado comprar el kit Yo no tenía pasta para él Venga, va La primera ronda de muchos, chicos Venga, va Si necesitáis dropeo, te dropeo No, voy a famas Bueno, pues voy a mid, que no sé cubrirlo Yo no puedo cubrir mid con una fama No es nada personal, es simplemente porque el arma no es que no pegaba la pista, tal cual Vale, one mid Es AWP, eh No, 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 no he piqué Tiro humo No se hizo basura Voy para allá No, compañero Los tienes ahí, son Sí, había dos AWP's 50 fly, EVP, intoxic The zombies on the box Bueno, OPI No sabe sobre la gente la mala ¿Ese era un tío? ¿No cae ahí? Escucha a alguien por aquí Toxic ¿Somos opinión o no? No, vale AWP toxic What the fuck? Está en la esquina ahí Muy cerrado el pixel Demasiado cerrado el pixel Me pensaba que estaba a la izquierda, tío Ya no, si el que le ha cagado luego será AWP de nuestro equipo Oh, que buena Muy buena Lag, ¿por qué no te vimos? Lag, no te vimos porque no sabías Eso es verdad Hemos perdido la comunicación En algún momento A ver, a ver, a ver si se le va al micro Tirame un arma para atrás, Lag User, disc, conecta a mi canal Oh, que me ha tirado a mi canal User, join your channel Lag Tirame un arma, por favor Let's go La ha atacado Justo, tío Justo vuelve Le da al razon y pasa Wow, compañero Podría parar de dispararme Uno, man Hostia Arma de nuevo Entra, en gotas Gotas En gotas muy tocado Menos 44 Aún va a estar plantada, nada ¿Qué auto noob? No, no, está utilizando el fusil de noob El de la mira Que me ha metido a mí una mocha Ya Me he ido flipando Tío, ¿a dónde hay tanto aim? Claro, con la mirilla Pues yo ese arma no sé utilizarla, tío No, no, yo tampoco Pero los que saben utilizarla de lejos Es que te mandan unas mochas A mí se me va a pechar la mirilla Es que no sé usarla, tal cual Estamos todos sin pasta Están menos, el hombre de la OVP Pues forzamos, miyoto Estoy forzado La bajas, prueba Desconectada al micro Tío, pero ¿cómo sabe que estoy ahí? Eh, te entran Tío, ¿por qué coño se mutea ahora esto? LOL ¡Hasta la olvida! Me he llevado a tocar unas pelotas ¡Hasta la olvida! ¡Hasta la olvida! Tiene uno detrás, eh Cuidao No, 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 no ¡Tengo que meter el tiro justo! ¡Hm! ¡Hm! Es español, eh! ¡Ah, perdón! Pensé que era el Guiri ¡Hm! Te llamas Paloma Paloma ¿Paloma por qué? Tenemos un portugués de mierda Tenemos un portugués de mierda Ni siquiera se ponen en Steven Pero aparecía... Una imagen de ese... Y aparecía... Y aparecía... ¡Hm! 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 Tienes de 6 No sé dónde es... Me dispararon, pero... ¿Cómo me dispararon? ¡El Main! ¡Te lo voy diciendo! ¿Talks at Volkskaiffer Están todos allí? Están,, me pilloos a esto. Me he pillado Están plantando Bomb A En Toro En Toro O era compañero Compañero en Toro Bomba en China Muerto El último en China Último en China Último era... sí Más WP no queréis, no? Oh, esto es más bonito ¿Cuándo ha caído la WP? Ahí, aquí Ah, bueno, no Tienes tu AWP, ¿no? Sí, sí, más Uff Una AWP que no vamos sobraos de rondas Mierda, iba por el AK y ya no he llegado Otros AWP sí que llegaron Ya, pero... Uff, uff, uff Paso, que no hemos podido hacer rondas Y las rotaciones son muy lentas con la AWP Y nada, va Pero qué coño Torreros Otros niños ratas Chorreros Voy para... Puto niños ratas Un boost Un main Ya empiezo yo a la siguiente ronda Vale Joder No puedo asomar por medio Tira un humo aquí, eh O a ser compañero Ahí está el mid No puedo asomar por medio, ahí habrá más Orange, keep it Voy a intentar asomar por medio Un main Hay uno en Conector Poder, uno en medio Hacia Conector, sí Hacia Conector Sí, sí No veo tiempo de espalarlo Es AWP Enrique, la flash que me ha metido en la cama No está la joda cara Baja, ha sido el de la vía que me ha metido en la cama ¿Qué? Enrique, la flash que me ha metido en la cara Me perdió China China ¡China! Ya, me tiran cuanto he visto que hubieras China. Para ver a que tiene tu compañero. ¿Cómo se dice esa parte en inglés? No me acuerdo. Bueno, medio. ¿Eh? ¿Pero la mete el compañero? Hostia, ¿no será la mejor post-flash atirado o no? La mejor de mi vida, te lo veo. Two time, two time. Oh, que bueno. Con la granada, ese tío es un máquina, eh. Madre mía. No es mi día de los altos. No es mi día de los altos, definitivamente. Si me lo hubieras dicho, te tiraba la VP o la M4. No, no tengo miedo a los T. Pero no apetecía que tú tuvieras, ¿vale? ¿Cómo puede ser ese tío? No es mi día. ¿Qué? No, no hay. No hay un vp arriba. Se está tocando las pelotas. No me puedo asomar a él. Main. No hay un vp arriba. 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 El ultimo na Esta en toro Me queda sin espacio con el raton tio Me queda sin espacio con el raton tio Me queda sin espacio Donde? No tu no, solo que va a este hombre Ehhh, thanks Va Chut 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 Ahora porque vamos a tirar Yo puedo medir al otro por esa puerta que me reentran Deploying flashbang Main muerto WP muerto eh No scout, viene mas gente a Main eh Más gente en Main Muerto tambien Bueno, estoy apoyado Cuidado por el squeaky Cuidado por el squeaky, si Ah si o no, squeaky A ver a ir a la puerta Yo te tengo Main Bueno, no he agarrado nada en el tiro Hay una en puerta, Porky Ha cargado uno en B ¿Lo cerraron o es que no conseguí entrar por allá? No lo conseguiste si entras Ah, pues si me producir por ella O sea, la pira hacia abajo, dirá yo No, no hay nadie What? Quien hay medios Pues no se Voló Y... Debe estar saludando O no Estaba aquí, estaba en B Hostia tío ¿Entonces era puerta que se movía sola o que? No se, a lo mejor habéis abierto alguno y luego no os habéis acordado Yo estaba en Main, yo no la podía abrir la verdad Ni cerra Seguro, seguro, seguro Fijo que os he olvidado que habíais abierto la puerta Ay, pijines, que os conozco Que yo he rusheado directamente Voy ahora, pone para rotación y otro Pero que bien les pasa a los enemigos, que están ahí todos cabralísimos No sé, están moqueados ellos solo Ya somos 5 chicos 1B 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 Y me mata tío A menos 32 Hostia que mal Vamos a meter el humo para que no nos vea All right, all right, all right, all right ¿Le he matao? ¿Por qué se me ha metido la popflash en toda la caga el puto compañero? 1B 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 0B 2B 1mb 1B 2B 2B Se me ha caído, se me ha caído el juego, pero el juego, osea literalmente, se ha creciado solo el combo. Uh, que bonito. Bonita es la vida. Después de descanso, va. No me dejasteis darla a mi, porque me diais? What? Yo campearé! Eh, que me compro, que me compro. Peis, siento descanso. Vos Tobi. Que bonito. Que bonita mi mazurka. Voy a entrarla. ¿Qué le pasa al lado del otro equipo, tío? No sé, tío, ya van a estar discutiendo media hora. Las pagas tú, joder. Las pagas tú, no sé lo que es, ¿sabes? Está hablando por chat global, mientras nosotros estarán hablando por vos. Me caucho. Vosotros no metáis. Vosotros no metáis. Vosotros no metáis. Por la cara, tío. Ya estoy. Yo creo que es eso, ¿eh? Algunos están hablando por vos y otros por el chat. ¿Qué pasa? Downloaden web... No sé, tío. Vosotros no metáis. Puedes hablar por el chat de equipo. Somos vuestros turcos. Tío. 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 Buah. Le da pereza. Esos son andaluces, como yo. Casi le meto... Casi le meto un auchillado al que tenía delante sin que ver. ¿Me podéis decir lo que apuesto? Porque si, que a ti que no es legal. Viene main. ¿Me podéis decir lo que apuesto y que no es rojo? Porque entonces lo mato. Si, si. Viene main. 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 Dicen tu vida ¡Juego en tu puta madre! ¡Hola! ¿Has visto la pedazos tela que le has mandado? Porque le has metido ahí de todo menos el cuerpo Le he dado de todo menos caspa Como diría... Eh... ¡Adiós! Madre mía ¡Flipante, eh! Es verdad, vaya party tenía en montaña ¡Hostia! Pero yo no sé si era más malo Sanru o lo otro Pues lo otro eran tres disparándole Ya te digo Y no lo mataban Yo tengo las cosas reportadas Ya, no sé Tiran flash, main flash Main, creo Link Ah, por medio, uno en puta Puta Puerta No HP Por favor, tío Siempre se me he quedado Venid Están en MI Cuidado Sanru Si me hubieras rebotado en las tablas, lo sabes Ya, lo sé Putadas Hay una puerta Doors, doors Me encanta eso, tío Siempre es la solución, tío Cerrad la puta puerta Si no te quiero no estar, tío Que en realidad la puerta se atraviesa, pero... No, no, no Si no... Si no sabes dónde hay que disparar, igual Bah, esta es nuestra, eh Eh... El día que pongan esa puerta Como la de... La de overpass o así Que se pueden romper Quedó una, te lo ves Serán un caos Sí, sí El día que se romper la puerta Se rompa y se ve otra vez Es un caos Va a haber un problema ahí Va a entrar y van a reventar las llenas Para hacer Yo sería lo que haría Me llegaré y pon... Hala, la quito Es que para los CT sería una putada Porque si dispara... Te quedas sin puerta Hay que ganar al pipa, chiquillos ¿Venga? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Para allí, completamente para allí Vamos bien Vamos a... Ah Venga, vamos a... Estamos en el... ¿Sí? ¿Laparillo? ¿En la naranja? En la naranja... Está... Está aquí ya Vale Squeaky, squeaky One, squeaky Eh... Cars Medio Conector A-66, tío Es de medio Viene uno desde coche Entra a punto, seguramente Ya ha muerto Que ya está muerto Ah, vale ¿Hay otro? Tío, hay dos en uno Tío, hay dos en uno Tengo de ahí ORANGE MOVE YOUR ASS Me hice a 4 Que me compro, que me compro ORANGE Ah vale, si ya lo se WTF Ah no, no, lo he hecho bastantes Y me gustaria Y porque se ha ido en naranja? No lo se, se ahora ha caido Ya la estan liando Si le decimos todos que mantenga la posicion Hola Sergio, podras ver mi Vamos entramo, entramo Esta en detras de Por detras me dispara Eh, el mapa de la primavera Que dice? Take the bot Concretamente había forzado casco Juan Middle Un arma No hay arma aquí Que arma lleva el boss? Ninguna Nada, no lleva nada Oye mejor, que si le llegan a matar Nos habia jodido, no? Pero oye La voz para B Para B Para B Para B Para B Venga Estan potando echar a un jugador Asi guardamos Si Go here Go here Un pobres El pobre o muñe? El lo que ha hecho El bloqueo El bot se le van a encargar el bot Por el bot Es que habia que te habia matado Mira, mira! Te metio por vents, que jodan Tjajaja Bueno, esta perfecto. Madre mía. Esa es la cosa. Tiro cono. Pues dame la que es mía. He tirado el cono ahí en medio, cógela. ¿Alguien sabe lanzar el rumo en plan de use paralelo en ese medio? No. Tengo que estudiármelo en algún momento en mi vida. ¿Estudiártelo? No tengo que mirármelo al menos, ¿no? Si quieres me lo miro abajo. Y apuntas a la primera puerta y apuntas a la primera ventana al otro lado. Y otro lo contrario, ¿sabes? Ha entrado en naranja. Nunca lo he hecho, no creo que la tiene. No es tan difícil. No es tan difícil. Be happy. Hay uno unside. Ya no. Entramos. Muerto. Joder. Hay otro unside. Es que he visto la marca de que el avión lo he visto hace media hora. Ah, maldita. Main. Coche muerto. Voy, voy. One main and one... Ah no, dos, dos. Dos main. Se va corriendo. Cagao. Madre mía. Madre mía Willy. Oh, he cogido un fuego. Ah, eh, eh. ¿Qué me pasaron el otro día? Me pasaron un fragmento de un vídeo de Rubius donde decía... Porque a la madre mía Willy que diga en el vídeo... Me pongo un carácter suelísimo, tío. Me pasaron solo ese fragmento y me estaba despoñando. Ah, tiene un bot ahora ellos. No tendríamos que ir con la bomba. Bueno. Suele hacerse. Hay gente que dice que es útil y hay otra gente que dice que no. Vamos. Entramos. Qué buena. ¿Cómo la lió? ¿Iba con neger? ¿Qué me estás contando? Y arriba. CT y arriba. Oh, detrás. Guay, guay. En main door, main door, main door. Necesito ayuda. Vale, vale. ¿Por qué si no estás subiendo? Ya, pero lo llaman así. No me pregunto. Si quieres poner los cols, te lo sabré de la puerta. Ah, madre mía. I'm back. Pero ese es cosa de Muito, tío. ¿Sabes? Aunque Muito tampoco sabía por qué. I think I love you. No, I'm too. No, I'm too. No, no, no. No, 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 no. Mada mía, por quién. Está en la habitación de las transistencias. Eso es mejor. jajaja, pues a lo mejor, eh uno en coche casi seguro, ¿no? no, estoy mirando y mirando ¿no? por detrás por detrás sorprendente que no haya matado también en amarillo, sinceramente main, main, main pues eso, que sorprendente main? vamos a otro tío, main, si vale, mega, le había metido la piña en los pies coño, que ese enemigo me cago oh, mega, main, main, main main, tiro flash, morado bueno muy mal, chaval dios mio tío mira que me asusté con el puto pago que nos vino por la espalda eh que esta disparando a través de un muro le daba a matado dios mierda mierda mierda, me va a matar jajaja chupa ahí, pillo esta puta le hice realmente 5 de vida si hijo, pero por dicho el récord el mejor que tu que lleva 50 portugués es de mierda portugués? ya 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 Probablemente en coche Están disparando desde mi, con el AWP Ah, wallbang Me da cuenta Almerc me da el favor de responderme a la... Si, es wallbang Lo único que quiero que no metes 100% Ah, es tiempo de revida Jajaja Es como va bien Fue nada Es que me dice a dos que iban empoladisimo Si, no esta Estamos todos a medio De hecho no se si uno de los dos era un bot que no estaba Voy a empezar a subir un video Lo prometo cada dos días Osea no es normal que tenga 6 partidas en el canal Y otras 20 o 30 en el ordenador Tio, flash del canal Tio, flash del canal De push Horno Oh, ese se ha suicidado No se, se ha suicidado Que hacemos? Yo quiero morir P esta limpio, osea no se porque pero P esta limpio Pues voy a plantar a tu One behind One behind Que bot queria ser como los dinosaurios Los dinosaurios no muy bien Mira le he metido la fusla a todos Se finquieron Normal que me mandes, he hecho el recoil como el culo Oh, vaya Solo por vuestra espalda El culo es decir poco creo yo, osea ha sido muy penoso Tres contra uno, venga va Pero yo quiero morir Pero yo quiero morir Ah tu eres el culo Oh! Oh! Nice strike, nice strike man Solo dos tio? Como ven que ibas a quedar Ya, tio Ya, tio 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 Que pega el ultimo tiro y he dejado de disparar creyendo que se habia muerto Tengo una temporada Es pasi que tenias que separar Estaba mirando tu... Quiero ser ultimo Quiero morir En esta temporada eh A Galen Ah! Hemos otro 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 El muerto tambien Ah! Taitan Oh! Oh! 1 coche Ojo! Que buena! Ah! Ya no me pidas que haga masnada en la partida eh? Ya está Másnada He plantado mal me dejo Ya lo se Me da igual nada Es gracioso que me expulsara Expulsarme ¿No habéis visto como tenía cogido el ratón?